Lunes 23 de septiembre y hoy es el día del empleado de comercio como todos los cuartos lunes de septiembre. Entonces por eso estamos acá viendo cómo está el movimiento. Igual hay bastantes personas, yo creo que hay algunas personas que se han equivocado de día y no sabían tal vez que hoy no habrían algunos comercios, pero hay bastante movimiento en lo que es el centro sanjuanino viendo las vidrieras cerradas básicamente. Hay algunos negocios abiertos como los que son negocios de gastronomía, pero no tienen que ver con el sindicato. Y hay algún que otro negocio, tal vez algún kiosco, algún local por ejemplo de telefonía que están abiertos, pero no es lo común. Están casi todos los negocios de la capital cerrada. Hoy no estamos trabajando. Los shopping cerrados o abiertos no trabajamos. Es el cuarto día en el año que nos podemos asegurar el no trabajo. Tenemos que tener alrededor de un 95%. Cuando venía de casa para ahora para el centro, fui viendo lugares que estaban abiertos, pero bueno, son los lugares que ya sabemos que están atendidos por los propios dueños. Y también se trata muchas veces de supermercados chicos o lugares donde ya sabemos, vuelvo a reiterar, que están atendidos por sus propios dueños o por los familiares que no nos molestan y podemos decir absolutamente nada con respecto a eso.